El himno es quien cotiza tus sentidos, hoy hacemos ruido, preparen sus oídos, León y Guanajuato ya terminaron unidos. Mira lo que puedes compararte, a este flow tan girante, ya lo mejor todo tanto, vamos para quedarte con una voz. Mira lo que puedes compararte, escucha y siéntate, como en estas cuatro ramas me quedé, música bendita pa' esta vida maldita, Dios mío me dejó hasta mis últimos días, mira lo que puedes compararte.